...quemaduras, picaduras, golpes, entre otras cosas, pero sus propiedades curativas la han convertido en una de las plantas más populares de la medicina natural. Por eso hoy nos encontramos con nuestro experto Luis Antonio, bienvenido al café de la mañana. Y bueno, vamos a hacerle una pequeña radiografía a la sábila para conocer un poco de sus componentes, de sus propiedades y también saber para qué nos sirve. Vamos a ver la imagen que va a aparecer en pantalla para irla explicando con el experto que nos acompaña hoy en el set. Ahí la estamos viendo, mire, Luis Antonio, bueno, acá vemos que dice que mejora la piel, mejora las defensas, proviene úlceras. Previene, previene. Previene úlceras, evita el envejecimiento anticancerígeno, antiinflamatorio, reduce el colesterol, mejora la digestión, regula el azúcar en la sangre. Yo creo que estas son algunas de las propiedades y algo para que nos sirve, pero para qué más nos funciona la sábila. Hablemos también de sus componentes. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para aclarar y quitar tantos tabúes acerca de la sábila, que huele a feo, que sabe a feo, que no sé qué, que no sirve, que cuidado, que produce frigidez. Una cantidad de temas que no son ciertos sobre la sábila. Lo primero que hay que decir sobre la sábila es que tiene más de 200 ingredientes bioquímicos activos. Imagínese esto, más de 200. Entonces, tendríamos que hablar de la sábila como un elemento completamente integral. Hablar del azíbar de la sábila, hablar del gel de la sábila, hablar de la corteza de la sábila y de la raíz de la sábila. Porque son cuatro elementos que contienen y ya cuando se habla de todo esto que antiinflamatorio, entonces podríamos empezar a desglosar cada una de ellas. En primer lugar, el azíbar. El azíbar es ese líquido verde amarillento que ella bota. Por eso, cuando uno va a consumir la sábila, debe primero extraer de ella lo que son el azíbar. Este azíbar es el líquido verde amarillento que tiene propiedades analgésicas, es antibiótico, tiene antragnócidos. Imagínese que las antraquinonas de él son casi un 40% de lo que es este azíbar. Y estos antragnócidos o estas antraquinonas tienen hemodinas, yo discúlpenme en allá los televidentes, porque hay que hablar de estos términos científicos, tiene aloína, tiene hemodina, tiene barbaloína, tiene aloecina. Y todos estos cuatro, pues contienen unos elementos que son antibióticos, laxantes, purgantes. Los antragnócidos son elementos que contienen estos antraquinonas para eliminar hongos en las plantas, en el cuerpo, en las manos, en el pelo, etc. Entonces, hay que sacar el azíbar de la planta, porque si una persona va a consumir el gel o la sábila con este azíbar, pues lo va a poner suelto, el olor le va a fastidiar. Y algunos le llaman que el yodo. No, no es verdad, eso no es yodo, es azíbar. Hay una canción que se dice azíbar en los labios, ¿no? Es amarga, es muy amarga. Pero ahí está el elemento plenamente medicinal de ella. Y hay que sacarlo y por eso la sábila se debe colocar vertical. O hacer una, al cortarla, se coloca en agua con un poquito de sal. Y mira esta parte de la química que esto tiene. Usted sabe que la molécula del agua es H2O. Sí. Y la molécula de la sal es NACL, cloruro de sodio. Entonces, cuando eso se coloca, un poquito de sal y agua a una temperatura 40, 50 grados, hay una reacción molecular entre el cloruro de sodio y el H2O, formando ácido clorhídrico. O sea, se desprende una molécula del H2O, la H, se mezcla con este cloro, así el ácido clorhídrico, así una parte molecular. Y por el otro lado, el NACL, que es el sodio, se mezcla con el HO, la otra molécula que quedó libre, produciendo el hidróxido de sodio. Esos dos se contrarrestan y hacen precipitar de la sábila al agua las antraquinonas para que la persona consuma el solo gel, ya como otros elementos. Bueno, esa es la forma de prepararla. Yo sé que muchas personas en sus casas, además que debe tener alguna penca de sábila, pero nosotros no sabemos cómo cortarla, cómo podemos hacer que su duración sea máxima, cuánto tiempo, pero bueno, usted me tiene que enseñar. Pero antes, nosotros también estuvimos hablando con un médico de medicina alternativa para ver también cómo funciona la sábila en este caso. Veamos. Hola, buenos días. Buenos días al público del Café de la Mañana y buenos días, Andrés. Quiero compartirles que los beneficios de la sábila o el aloe vera están dados por la composición de la que está hecha la sábila. La sábila es 99% agua y dentro de esa agua está contenido oligoelementos, están contenidos coenzimas, enzimas, están contenidos aminoácidos, hay contenidos proteicos, hay contenidos de fenoles, hay contenidos de vitaminas y minerales que le dan unas propiedades únicas y exclusivas a esta planta de uso medicinal. Básicamente, eso es lo que permite que ella tenga unos beneficios para la salud. Les habló Guillermo Mendieta, médico especialista en medicinas alternativas. Sigan viendo Café de la Mañana. Guillermo, muchas gracias y bueno, desde ya también invitamos a todos los televidentes a que nos hagan saber, nos hagan llegar sus preguntas por medio de nuestra línea de WhatsApp o también por una llamada telefónica. En este momento tenemos nuestra primera pregunta por WhatsApp. Vamos a ver para responderla con el experto. Y dice, hola Café de la Mañana, ¿qué tan recomendable es consumir esas bebidas que ahora venden que tienen sábila? Luis Antonio, ¿qué tan bueno es? No, mira, eso hay que aclararlo muy bien. En primer lugar, cuando usted coma algo, debe tener en cuenta que eso que se va a comer debe ser integral, natural y fresco. Lo demás es procesado. O sea, eso no es 100% natural como nos dicen. No, no, pues es que imagínese que usted ha escuchado, ha visto los jugos, inclusive acá tenemos uno, donde en la cajita viene una foto de la fruta, si es mora, si es manzana, pero más abajito en letra pequeña dice sabor idéntico al natural. O sea, contiene sabores idénticos al natural, es una manera de decirle que es un químico. Entonces, al sacar el azíbar y al enseñarle el agua gelical, usted va a poder tomar esta agua todos los días, que no venga envanzada. Imagínese estos envases plásticos con dioxinas, con bisfenoles, BPA, que son cancerígenos. Y luego, o sea, han roto las cadenas de frío de estos porque primero vienen a unas temperaturas calientes que vienen en carros cubiertos y luego las pasan a una nevera a 5 grados y luego, o sea, rompen totalmente el esquema de la alimentación natural. En cambio, yo le voy a enseñar cómo hago a usted, cómo haga usted sus bebidas completamente naturales y sobre todo económicas, que no tiene que gastar dinero. Bueno, Luis Antonio, entonces vamos a enseñarle a todos los televidentes y por supuesto a mí también, porque yo no sé pelar una penca de sábila correctamente, esa definitivamente es una buena forma que podamos hacer las cosas en casa, consumirla, aprovecharla para absolutamente todo lo que sirve. Entonces, comencemos. Alejandra, si me disculpa, hablo un poquito acerca de la parte, ya hablamos un poquito acerca de la parte medicinal, hablemos un poquito de la parte nutricional, de lo que es ella como alimento. La sábila contiene 19 o 20 aminoácidos, tiene 7 de los 8 aminoácidos esenciales, sobre todo que tiene tritófano, tiene lisina, tiene metionina y tiene valina histidina. Entonces, eso me va a hacer formar en mi cuerpo proteína completa. Tiene lupeoles, que son los antiinflamatorios y hace un rato estaban hablando de sinusitis, rinitis. Pues imagínense que yo me metí a este cuento justamente porque duré 12 años enfermo, con todos esos itis de la cabeza hasta mi cuello, con tres cirugías encima. Entonces, ella contiene enzimas digestivas, tiene 8 enzimas digestivas, tiene ácido salicílico, que es el que tiene la aspirina o el acetaminofén para los dolores, tiene unas hormonas, mira esto, adaptógenas. Estas hormonas adaptógenas son las que van a combatir el estrés. Y en los minerales contiene silicio, contiene germanio, contiene selenio, contiene manganeso, que todos son antioxidantes, anticancerígenos. Se imagina esa maravilla que tiene ella. Realmente, la sábila, el agua que ella tiene, no se le debe llamar agua. Eso hay que aclararlo, porque... Se debe llamar... Gel. Gel. Ella contiene gel. Nosotros en el cuerpo, propiamente no es que tengamos 75% de agua, como dicen. El agua en nuestro cuerpo es gel. Le decía yo, extracámara, mira que la vida, la vida viene en gel. Por ejemplo, nosotros cuando hemos sido procreados, estamos nueve meses envueltos en un gel. El espermatozoide viene en un gel. El óvulo viene en un gel. El pollo viene envuelto en un gel. Y todos los alimentos que contengan gel, pues se tiene que preparar adecuadamente. Lo primero es que nunca debe licuar, nunca debe licuar un alimento que contenga gel. Si licúa la sábila, ya no es sábila, ya no es aloe vera. Ya se acabó. Ya se acabó. Bueno, Luis Antonio, definitivamente es una planta que más que todo, así como lo sabemos, es bendita porque prácticamente es vida. Es completamente vida. Nos va a aportar muchísimos nutrientes para nuestra salud. Bueno, nosotros continuamos hablando de la sábila, la planta bendita y sus grandes beneficios y todo lo que nos aporta a nuestro cuerpo y sus nutrientes. Pero antes, vamos a enseñarles cómo pelar una penca de sábila para que ustedes allá en sus casas la sepan manejar correctamente y la sepan consumir. Luis Antonio, ahora sí. Bueno, entonces, si quiere usted también lo va haciendo. Claro que yo lo voy a hacer. Para que vaya practicando. Entonces, dijimos que lo primero que hay que es desde la noche anterior, deje la sábila vertical, así como está. Así, la podemos poner. Para que el azíbar interno baje y usted al consumir el gel no consuma los azíbares. Ah, gracias, muy amable. Vamos a colocar aquí un poquito de agua. Bueno, entonces, quitamos la... Ah, perdón, hay un elemento. La gente cuando corta la penca de la sábila, normalmente se van con un cuchillo. Y le dan allá. Y llegan y... Ella es un elemental, Alejandra, televidentes. Es un elemental. Así como está el elemental del agua, la tierra, el aire, el fuego. En la naturaleza existen los elementales que son las driadas. Por eso es que llaman las hadas. Entonces, la flor de la sábila, ellas tienen un elemental, un hada. ¿Se imagina eso? Dentro de ellas. Mira esto, que si nada más yo me acerco a usted con este cuchillo así, a usted ya le da miedo. Claro. Igualmente le da miedo a ella. Ah, bueno. Igualmente le va a dar miedo. A cualquiera que se le acerquen a uno con un cuchillo y a uno dice, wow, ¿sí? Entonces, cuando usted va a cortar la penca, debe hacer una pequeña incisión en la hoja, en la primera hoja que está de abajo hacia arriba. En este caso, esta es una sábila que es ferox, esta no es barbadensis. Y esta sí. Entonces, usted cogería la última, no de acá arriba. Mmm, listo. La última. Y hace una pequeña incisión en esta partecita chiquita para que ella desgarre. Y solita secar. Ella solita suelta. Mira, así ve cómo quedó acá. ¿Ven? Que no fue cortada para que ella pueda tener todo el elemento compacto para que bajen los acíbares aquí hacia la base de ella. Bueno, ahora sí. Ahora sí vamos a cortarla. Llegó la hora, la verdad. ¿Cómo es? Ahora sí. Ya la puedo cortar estando fuera de ella. Córtela. Así de lado. ¿Sí ven esas gotas? A ver si podemos. Ahí. Esta gota. Ahí se aprecia. Ese es el acíbar. Dos goticas de estas en un vaso con agua durante ocho días para niños menores de cinco años lo desparasita. Dos goticas. Dos gotas nomás. Que no era recomendable darle, eso también es conocido como el látex, el gel y el látex que es lo que bota ya la cáscara. No, el látex es otra cosa. ¿Es otra cosa? No, es otra cosa. Esto se llama acíbar. Eso es para desparasitar. Sí, no, no es el látex. Esto se llama acíbar que contiene antraquinonas porque es que a la sávila le dicen hay que desangrarla. ¿Y acaso ella tiene sangre? Hay que quitarle el yodo. Ese mineral no está ahí. No existe. No es cierto, entonces no, ella se llama acíbar. Y míralo, si lo ve ahí, ¿por qué está cayendo bastante? Porque ella se dejó durante toda la noche hacia abajo. Y si quiere pueden apreciar aquí el color del agua que va quedando. Mira, no sé. ¿Sí se puede? Así. Así. Así es, amarillito. Lo ideal es que entonces yo corto pedazos y los coloco en el agua tibia con un poquito de sal. ¿Ya? Fíjense que estos últimos ya no botan acíbar. Todo está en la parte de abajo. Claro, es el primero porque por dejarla vertical, por efecto de gravedad, el acíbar bajó. Mira que este ya no lo bota. No, es completamente gel. ¿Sí lo ve? Entonces, ahora vamos a sacar el gel. ¿Cómo sería? Entonces, de este pedacito que dejé en agua, con un poquito de sal, para precipitar los acíbares al agua. Entonces, ahora llegamos y cortamos aquí por un ladito, vea. Quitamos este ladito. Quitamos el otro ladito. Así. Ahora, ella tiene una parte plana y una parte convexa. Observa. Vea, esta parte es plana y esta es ya convexa. Entonces, por la parte plana, que me queda más facilito, retiro. Y sale solita. Sí, 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 es muy sencillo. Retiro la cáscara. Hay que tener el cuidado de no dejarle nada de la cáscara. Y por el otro lado igual. Sí, nada, nada. No, tranquila, por el otro lado ya no es necesario. Y ahora con una cucharita. Acá la tenemos. Aquí está. Usted llega. Vamos a echar un poquito de agua en esa otra de allá, ¿sí? Permítame. Para ir haciendo el agua gelical. Bueno. Ahora usted viene... Esta aguita que vamos a preparar. Agua gelical. Ahora usted viene con la cuchara, la mete acá, mira, y saca lo que nosotros llamamos el filete o el gel. Mira esa belleza. Sale sola. Espera, me quito este poquitico de... De cascarita. Ahora pido el favor a la cámara. Mire cómo ya va soltando el gel. ¿Lo ve? ¿Cómo podemos hacer nosotros? Pero espera que quiero que la cámara mire. ¿Sí ve estas veticas? Sí, señor. Son como las venas internas de ella por donde ella debe bajar el acíbar. Ya no lo tiene. No sé, aquí se alcanzan a ver. Hay unas líneas, ¿verdad? Sí, claro, se ven. Ya no se ven verdosas porque el acíbar se fue a la base. ¿Y cómo podemos hacer nosotros? Entonces, colóquela... Para aprovechar... Ya, colóquela aquí al agua. En el agua. Usted que tiene manos de reina, entonces vaya a ir con su manita, moviendo la sábila adentro. Hágale. La lava y la va estrujando. La va estrujando un poquito. ¿Esta agua para qué nos sirve? Ya, ya vamos. ¿Cómo nos aporta? Ya vamos. La voy despedazando, ¿sí? Perdón, se va dando cuenta, mira, se va dando cuenta ya cómo va quedando el agua, mira. Oigan, y realmente va cogiendo la textura... Vaya, vaya haciéndole, vaya. De una de las bebidas que nos venden a nosotros. Aquí preguntaban por la bebida, mira, ahí la estamos haciendo fácilmente. Exactamente, acá la estamos haciendo, es muy fácil. Sígale haciendo, sígale haciendo, entre más le haga, ella más suelta el gel. Se vuelve espesita, se ven los cristales de sábila real. Entonces, las cantidades, cuando prepare este agua gelical, yo le digo angelical. Angelical. Sí, gelical por de gel. Para una penca como esta, use un litro de agua. Un litro de agua para una penca de esta. Y se echa toda la penca. Toda la penca, sí. Vamos a ir a ver, Alejandra, por favor, mostramos la consistencia. Es bien espesa. Mírela, 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 ya cómo va quedando la consistencia. Y ahora que se le sequen las manos a usted, se va a dar cuenta la suavidad que le quedan las manos. Bueno, miren, acá podemos apreciar mejor el agua angelical, como la llama. Queda espesa. Queda bien espesa. Aquí podemos observar también los pedacitos de sábila, para que ustedes allá en sus casas la hagan. Yo les recuerdo a las personas que tal vez se conectaron con nosotros tarde, que pueden ver la repetición de cómo pelar bien la penca de sábila. Y también conocer un poco más de sus propiedades por nuestro canal de YouTube, como el Café de la Mañana, Canal Tro. Y ahora podemos mirar el color de las dos aguas. Vemos que esta de mi mano derecha es amarilla verdosa. Esta, porque contiene el azíbar. Que si yo me voy a tomar eso, wow, en 10 minutos me hace laxar tremendamente. Bueno, entonces esto funciona como un laxante y Luis Antonio. Y mira esta otra que no tiene ese color. Huélala, por favor. No, no. Es casi inolora, ¿verdad? Sí, no, no huele absolutamente nada. Ahora la vamos a probar, pero entonces podemos sacarle un poquito más. Si usted quiere quitarle, quiere sacar los pedacitos o dejárselos, como quiera. Yo creo que es mejor dejárselos también, es bueno sentir esa sensación y masticarlos. Bueno, ahora completemos el agua gelical. A esta agua usted le puede agregar limón. Le puede agregar un poquito de miel. Ojalá miel de roble o miel de páramo. Porque hay muchas cantidades de mieles por ahí que engañan. Sí, realmente la calidad de la miel depende el polen o el néctar que la abeja haya cogido, ¿verdad? Entonces, y a esta le podemos agregar estos ingredientes para que usted lo haga la bebida perfecta. Bueno, allá en sus casas ya saben cómo preparar esta deliciosa agua que, por cierto, tiene muchos beneficios para nuestra salud. Mira eso. Muchísimas gracias, Luis Antonio, por venir a nuestro sec, explicarnos. Realmente nos quedamos un poco cortos de tiempo o vamos a tener que volverlo a invitar porque acá podemos durar hablando de la sábila y también conocer más preparaciones en nuestras casas. Ya saben, a todos los televidentes, si quieren repetir esta sección pueden ingresar a nuestro canal de YouTube, El Café de la Mañana, Canal Trow. Laurita, ¿cómo le pareció? ¿Ha probado usted? ¿Tiene usted pencas de sábila? Claro que sí. Mi mamá tiene ya dos macetas en las que cultivó sábila porque le hemos encontrado múltiples beneficios. Así que, señores, a tomar nota de todo lo que trae de la madre naturaleza para nuestra vida.